Pero lo sumamos a la conversación al economista Ricardo Delgado. Ricardo José Calero y Iván Damián, abich, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Estábamos hablando un poco de la decisión que toma el gobierno respecto de las prepagas. Te da la impresión de que, observando la economía en general, el problema de la falta de competencia, ¿es una de las claves a afrontar por parte del gobierno o es uno de los problemas que tiene la economía argentina, Ricardo? Ahora, sí, claramente la pura competencia en muchos mercados, que no necesariamente implica que sean mercados concentrados o no, y podemos hacer un punto sobre eso, es, creo yo, uno de los grandes problemas de la Argentina. Yo creo que lo que estamos viendo en el caso de las prepagas, que es quizá el tema económico más relevante del día de la fecha, es un gobierno que, con el manual de la libertad económica absoluta, con el precepto del liberalismo extremo y los mercados competitivos, desreguló a un sector que, por su propia conformación, no solamente porque tenga pocas empresas que concentran a mayor cantidad de afiliados, sino por muchas otras razones, es un sector que tiene que ser abordado de una manera más inteligente, además, por supuesto, no, como decían antes, con las hiperregulaciones, digamos, de las que sufrieron, o sobre las que estuvieron trabajando estos sectores durante muchos años, pero pensar que podemos salir de un mercado hiperregulado, en salud, en salud privada, sobre todo, y con pasar de la noche a la mañana con un DNU que les regula absolutamente todo, y que eso le va a tener impactos en términos de precios, en términos de pérdida de lo que se conoce como el beneficio del consumidor y demás, bueno, esto, digamos, estamos descritos, este es uno de los mercados que el mundo regula, la salud en particular, es un mercado donde el Estado tiene un peso, por supuesto que está inteligente, un Estado que promueva la competencia, que promueva la información, que promueva el acceso, entonces, bueno, me parece que bajo el manto de este mantra, este mantra del libre mercado para todo, se han cometido errores como este, por ejemplo. Ahora, Ricardo, buenas noches, Iván Damiánovich, ¿cómo estás? Hola, Iván, ¿cómo estás? No hay cierta mala praxis también al momento, bueno, justamente hablando de salud, no parece, pero al momento de instrumentar, digamos, desde las prepagas, este aumento tan abrupto, tan fuerte, tan brutal, digamos, no hay una, si querés, un comportamiento casi hasta suicida, en algún sentido, porque, para hablarlo de este modo, ¿no? Evidentemente, el DNU les abrió la puerta a la reconstitución, probablemente, de sus costos, y, bueno, al negocio, pero no son capaces, digamos, en estas o en otras empresas, de advertir que, si se les va la mano, se les puede volver en contra, digo, porque ahora, me parece que la discusión se instala en un lugar donde, en definitiva, tampoco les conviene demasiado, porque termina validando, en muchos sectores, incluso políticos, la idea de que, no, no, la Argentina no está preparada para la libertad de mercado, y volvemos, es casi yo para atrás, ¿no? Bueno, sí, claramente, digamos, ha habido una lectura, como mínimo, poco inteligente, ¿no?, de la industria, de la medicina prepaga, al acelerar tan dramáticamente, los precios, y los costos, para los asesorados. La otra, perdóname, Ricardo, la otra opción, la otra alternativa, es que, o efectivamente, ha sido poco inteligente, o, conociendo, digamos, la historia argentina, la historia económica argentina, no sabes cuánto pueden durar los procesos, las transformaciones económicas, lo tenemos, y bueno, es ahora o nunca, a por todo, ¿no?, como dirían los españoles, bueno, por supuesto, también, ese puede ser otro de los, de los escenarios posibles, pero, claramente, me parece que, que tiene que ver con, insisto, con, con, con creer, es decir, que el gobierno, insiste, digamos, ha creído, ingenuamente, en el mantra del libre mercado, como solucionador de todos los problemas, por supuesto, que la vida competencia, que haya más oferta, este, que haya más, más demanda, que haya, este, es el ideal, pero, ese es el ideal, la verdad que, estos son mercados, cuando vuelven, la salud, las preparas, y cuyos, por ejemplo, uno de los preceptos, del libre competencia, es la posibilidad, que uno puede ingresar, casi sin costos, a un mercado, ¿eh? Entonces, si uno, si existe, es lo que se llama, es un mercado desafiable, es decir, si uno ve que hay un precio, muy interesante en un mercado, te podés meter, podés ofrecer ese servicio, o producir ese bien, y de esa manera, se va a bajar el precio, porque va a haber una oferta, y entonces, finalmente va a haber un precio de equilibrio, que tiene que ver con el hecho, de que nadie quiere, nadie quiere entrar, este, justamente porque el precio, es el precio del mercado. Ahora, en el caso de la, de estos, de estos mercados, y muchos otros, no son mercados desafiables, porque la inversión inicial, para, para montar una prepaga, es monstruosa, porque tenés que tener prestadores, porque tenés que tener, este, digamos, contratos de provisión, de sanatorios, de hospitales, o hospitales y sanatorios propios, tenés que tener, una red, una red de médicos, de laboratorios, en fin, digamos, todo el aparato, que implica, un negocio complejo, como el de la salud, que no se hace, de la misión mundial, es decir, uno no puede abrir la competencia, en este caso, porque, porque el costo inicial, de acceso, es muy alto, y de vuelta, la macro, en estos últimos años, no ha ayudado, de hecho, es un sector, que vale la pena, también decirlo, con la interregulación, siempre corrió por detrás, de la administración, en los últimos años, eso es cierto, entonces, también, quizá ahora, haciendo tu pregunta, haya habido algún incentivo, de decir, bueno, recuperemos lo antes que se pueda, todo lo que no pudimos, digamos, generar, en los ministerios, pero bueno, digamos, todos sabemos, todos tenemos, digamos, casos propios, o casos que conocemos, que muchos prestadores, médicos, y demás, han ido, que eran, en general, son los últimos, en el jabón de la cadena, porque, insisto, son intermediarios, la gran mayoría de los casos, son gente que intermedia, entre nosotros, como pacientes, o como clientes, o como afiliados, y, los prestadores, los efectores de salud, técnicamente, los salatórios, los hospitales, los médicos, los laboratorios, entonces, en el medio están las preparadas, pero bueno, muchas veces, sabemos que a los médicos, a los laboratorios, y demás, les pagan 90, 100, 120, 150 días, y también, ha generado un problema, en la propia cadena, ¿no? Ricardo, bueno, hoy estuvo, Luis Caputo, en Estados Unidos, y en el marco, de la asamblea del FMI, y además, tuvo una reunión, con representantes, de bancos, asesores financieros, inversores, bueno, ahí dio, algunas, algunos lineamientos, a lo que puede venir, en materia económica, y no quiso, avanzar mucho, con el tema, del levantamiento, del CEPO, más bien, lo, sugirió, que va, para largo, digamos, no va a ser inmediato, y, ¿cuáles son las condiciones, que deberían darse, para que el gobierno, finalmente, haga una, una unificación, cambiar, y, levanta el CEPO, teniendo en cuenta, que, el CEPO, le permite, entre otras cosas, recaudar una fortuna, por, por el impuesto país, ¿no? Sí, entre otras cosas, obviamente, el CEPO, ayuda, al, al equilibrio, fiscal, si querés, pero, pero, fundamentalmente, digamos, hacen faltas dólares, para que el Banco Central, tenga, tenga las dobles suficientes, para, haber saneado su balance, previamente, es un proceso, que está, en marcha, pero, que es gradual, digamos, el gobierno, evitó las soluciones drásticas, del estilo Plambonex, o sea, no hubo confiscación de depósitos, o reprogramación de depósitos, como, como sucedió, en otros momentos de la historia, en la Argentina, bueno, el proceso de recomposición de la hoja de balance del Banco Central, es un proceso gradual, que se viene haciendo, pero, que lleva tiempo, y básicamente, no hay en el activo dólares suficientes, para poder, para poder unificar, y sostener un nivel de tipo de cambio, supongo yo, en una, en una, en una flotación, este, administrada, de tipo de cambio, a un nivel único, ¿no? este, porque además, en algún momento, y este es un punto, que me parece que vale la pena empezar a discutir, el Banco Central, la verdad que, empezar a tener, dar más certidumbre, acerca de, digamos, cómo va a ir liberando dólares, justamente, para la iniciativa económica, que se va, de alguna manera, a dejar de caer, a la velocidad, por lo menos, a la que está, hablando de lo que está haciendo, digo, distraer de dólares, para producir en Argentina, básicamente, pagar importaciones, y producir localmente, entonces, yo coincido, creo que hay ahí, una, por supuesto, algo que tiene que ver con el libre mercado, vamos a seguir, conviviendo con las, también, gracias por el CEPO, por un, por un tiempo, yo diría, bastante largo, todavía. Ricardo, gracias como siempre, un abrazo. Un gran abrazo, que anden muy bien. Ahí está va el director, de la consultora analítica, Ricardo Delgado, en Asteriscos.